Y seguimos en el primer concierto de la amiga de Cajamarca, Vilma de Río Núñez, Estrellita del Norte, para todo el Perú con ese ritmo bailas, para que lo uses tú. Tengo un amorcito que es muy celoso, tengo un besinito que es muy chismoso, todos los días anda contando toda mi vida a mi amorcito, que ando coqueteando con el panadero, que ando coqueteando con el bodeguero, pobre mi amorcito que es tan celoso, todo se lo creí, todo lo que cuentan. Pobre mi amorcito, por celosito, pronto, muy pronto lo dejaré. Pobre mi amorcito, por desconfiado, con su mamita lo dejaré. Pobre mi amorcito, por celosito, pronto, muy pronto lo dejaré. Pobre mi amorcito, por desconfiado, con su mamita lo dejaré. Pobre mi amorcito, por desconfiado, con su mamita lo dejaré. Por los días anda contando toda mi vida a mi amorcito Que paro saliendo con mi cuñado que ando chapando Con el policía, pobre mi amorcito, que es tan celoso Hasta desconfía de su propia sombra Pobre mi amorcito, por celosito, pronto, muy pronto lo dejaré Pobre mi amorcito, por desconfiado, comienzo en gritar lo dejaré ¡Oye! Pobre mi amorcito, por celosito, pronto, muy pronto lo dejaré Pobre mi amorcito, por desconfiado, con mi sueguita lo dejaré ¡Así! ¡Vamos! ¡Marcial Carrío y Jaqueline Ponce! ¡Y para el engreído! ¡Gerson Carrío Ponce! ¡Van a que se gocen así! Por celosito, por desconfiado, solterito, te quedarás Ya no te quiero, ya no te amo, ahora solo te quedarás Por celosito, por desconfiado, solterito, te quedarás Ya no te quiero, ya no te amo, ahora solo te quedarás ¡Vamos! 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 ¡Así, así, 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 así! ¡Para que se gocen todos los amigos de Trujillo! ¡La Libertad! ¡Los amigos de Chiclayo! ¡Viva! ¡Al estilo de Estrellita del Norte! ¡Vamos! ¡Así, así, así! ¡Esa zapateadita! ¡Así! ¡Gózate! 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 ¡Muévete! ¡Así! ¡Vamos Roni! ¡Vamos! ¡Estrellita del Norte! ¡Así! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Gózate!